Vamos a dibujar al hombre araña. Espero les guste. Y aquí vamos con el dibujo. Bueno, primero comenzamos con el boceto del hombre araña. Dibujamos primero por los ojos. Bueno, yo hago ese boceto por los ojos. Comienzo. Luego comienzo por la nariz y así sucesivamente por todo el contorno de la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. Siempre haciendo una medición al ojo. Veo por mi experiencia que yo puedo hacerlo un poco más rápido así. Pero hay métodos en donde se puede hacer mejor, más simples. Pero mi modo de dibujar es el mío así. Ya veré en un momento poder explicarles cómo hacer un boceto con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Espero me puedan seguir apoyando en mi canal. Bueno, aquí comenzamos con el color negro con lo que vamos a delinear el boceto del hombre araña. Comenzamos muy suavemente. Bueno, yo suelo hacer así. Los delineados. Los delineados. Y ahí comienzo por los ojos. Tienen que tener un poco de paciencia con el lapicero o bolígrafo porque es más complicado que hacerlo con el color o lápiz. Así que comenzamos a hacer todos los delineados lo que es en la vergaña. Lo paso más rápido porque el delineado siempre es más rápido de hacer, ¿no? Bueno, de aquí lo borramos con el borrador por las líneas que hice de lápiz. Y acá comenzamos con el lapicero negro a difuminar o hacer sombras en el traje. Usted puede notar que va creando unas sombritas en el cuello. El rostro. Miren, aquí se fijan. Yo estoy poniendo un poco lento para que se vea como lo voy difuminando o haciendo sombritas. O haciendo sus gritas. Miren. Miren como voy haciendo las sombras. Acá remarco un poco el brazo porque hay que delinear un poquito más fuerte. Aquí comienza a hacer sombras en el pecho. Ya les voy a indicar como lo pasé para el color rojo allí. Pero en este momento estamos haciendo sombritas. Todo el traje. Del hombre del año. Y aquí las sombras, donde tiene sus músculos. Coquitos. Del abdomen. Todo el cortado de las sombras para que se vea más el realismo en el hombre del año. Casi igual al dibujo que en los colores que ha pasado el dibujo. Y aquí le hacemos las sombras en las piernas. Más sombras en las piernas. De aquí. Vamos ya terminando. Vamos poniéndole un poco más. Ya vamos terminando. Falta el traje abajo. Las pies. Y bueno. Aquí ya terminamos. Y comenzamos con el color rojo. Por donde es el... Por donde comenzamos por el rostro. Bien suavemente. Sin presionar. Y va quedando esa textura. Siempre el bolígrafo o lapicero hay que pasarlo en zig zag. Para que sea más oscurito. Pero primero comenzamos dándole un poco suave. Sin presionar el lapicero. Solamente suave. Que corra. Y de ahí le podemos hacer un zig zag. Para que se vea más oscurito. Pero por ahora. Despacio. Despacio. Muy suave. Y aquí ya le comencemos a salir un poco más rápido. Pasamos el rojo por todo el entorno. Y aquí como que no me quedaba muy bien el color rojo. La puse en naranja. Yo creo que le dio un poco más de color. Porque el rojo es un poco seco. No tiene mucho color. A mi parecer. Pero yo le comente el color de naranja. Y aquí le voy casando el rojo rojo. Más rojo. Por todas las partes del traje. De los verdaderos. Y aquí le voy a ponerle un poco de marido. Yo creo que le da un poco de iluminación. ¿No? Desculpen. Al traje. Le da como más color. Aquí le puse un poco más el rojo. Le hace resaltar un poco más el traje. En el marido. Como que le da más color. Le voy a poner el rojo. Voy a hacer esa combinación entre el rojo, el marido y el naranja. O sea, con todo el traje donde viene el color rojo. Y de aquí. Ya comenzamos con el traje donde viene el color azul. Pero yo antes le puse el celeste. En todo el traje. Donde le van las partes azules. Y de aquí. Comence. A darle suave, suave. A todo el traje azul que tiene. Muy suave, muy suave. Hacer esas sombras. Transparentes. No detrás. En el efecto. Yo creo que... No estoy haciendo bien. Me está quedando bien. Estoy aquí comence con el color azul. Mulígrafo. Azul. Aquí resaltando un poco más. En las partes más oscuras. Para que yo sienta ese efecto de iluminación. Desde que lo paso rápido porque en el video con el bolígrafo te demoras un poco más que los colores. Pero a mi me encanta dibujar con bolígrafo porque es algo, será por mi técnica que tengo que me gusta. Aquí le hago las sombras en las rodillas. Los pantorrides. Y acá le hago un poco más de sombras. Donde va el traje, el nombre de la iluminación. Pero bueno, estos son un poco más de detalles que le estoy dando al traje porque ya vamos terminando. Yo creo que ya allí va quedando el dibujo, ¿no? Y si alguien quiere hacer un poco más fuerte el rojo, lo puede hacer. El azul también lo puede hacer. Pero siempre que se noten sus detalles, ¿no? Pero le hagan, le está gustando el dibujo. Bueno, para mí, yo creo que está quedando bien. Y resaltamos un poco más, más naranja. El negro. Le damos las sombras de las piernas. ¿Cierto? Que es donde se ve el volumen. Y aquí ya terminamos con el dibujo. Aquí voy a poner mi firma. Y mi nombre del canal. Para que ustedes se puedan suscribir. Le puedan darle un like. Y me pueden apoyar. Si quieren alguna consulta o algo, me lo pueden poner en los comentarios. Y yo con gusto les ayudaré. Bueno, este es así quedó el hombre araña. Espero les haya gustado. Que haya sido sagrado. Y gracias por apoyarme. Será para la próxima o el próximo dibujo. Gracias.